Como parte del plan de inversión anual, la Alcaldía de Managua dispuso de 2.616.000 córdobas para mejorar seis cuadras del barrio La Esperanza, las cuales garantizan una mejor calidad de vida a sus habitantes. Estamos atendiendo la demanda de esta restitución a tener calles nuevas a más de 5.000 hermanos y hermanas, porque no solamente es del barrio La Esperanza, este es un tránsito para parte de la vía, de la calle central también del barrio. Y nosotros continuamos, ya llevamos un porcentaje bastante significativo. El 94% del programa Calles para el Pueblo estamos cumpliendo. 491 familias son las beneficiadas con la pavimentación de estas cuadras. Afirmaron que con este programa de mejoramiento de calles, más del 80% del barrio La Esperanza cuenta con revestimiento asfáltico. Y la población pues caminábamos con el polvo, el lobo y ahora más higiene, son seis cuadras, usted sabe. Por ejemplo aquí tenemos desde aquí, hasta la parte de arriba, a la otra calle, esta. Muy orgullosa de tener estas calles buenas para nuestro barrio, lo cual nunca había sido posible. Nosotros fuimos uno de los primeros habitantes de este barrio, quizás lojitos que venimos a este barrio. Y recuerdo que cuando iba a clase nos llenábamos de lodo en esa avenida y hoy nos sentimos satisfechos. Del 2009 al 2021 han invertido en el barrio La Esperanza 8.62 millones de córdobas en obras de mejoramiento de calles, drenaje pluvial y han entregado 21 viviendas dignas. Tania Joya, TV Noticias.